Hola, soy Paul Martínez, bienvenidos a un nuevo episodio de Adrenalina. Revive la velocidad y la emoción que invadieron las calles del Cantón San Miguelito este fin de semana. El Cantón se convirtió en el epicentro de una competencia única e inolvidable. Desde el primer rugido de motores hasta la última curva cerrada, la emoción se palpó en el aire. Las calles del Cantón se transformaron en un vibrante circuito de carreras, donde el espíritu competitivo se mezcló con el entusiasmo de los habitantes, que se dieron cita para presenciar este evento extraordinario. Las tres categorías de la competencia dejaron a todos boquiabiertos. Los expertos en derrape se dieron cita en esta categoría, llena de giros vertiginosos y maniobras impresionantes. Los Drift Trikes, con sus ruedas traseras deslizantes, desafiaron las leyes de la física y demostraron que el control y la audacia pueden transformar una simple carrera en un espectáculo visual asombroso. Máncora Marisquería es frescura y sabores intensos. Disfruta de nuestra famosa parigüela, conchitas asadas y nuestro exclusivo carrusel mancoreño. Ubícanos en Ambato, en la Avenida Bolivariana y Luis Aníbal Granja. Conoce también nuestra nueva sucursal en el sector de Aguaján, Vía Apasa. ¡Atención amante de los autos! En InnovaCars comercializamos los mejores vehículos semi-nuevos del centro del país. ¿Buscas un sedán elegante o quizá una robusta 4x4? ¿O prefieres una práctica camioneta? Tenemos todas las gamas para ti. En InnovaCars DC te ofrecemos autos de calidad y un servicio incomparable. Avenida Bolivariana y Nelson Dueñas, Sector Mercado Mayorista, Vía Baños. Llegaron los mejores proveedores de internet a tu casa, negocio o empresa. Ahora con fibra óptica. Mayor velocidad al menor costo. Extreme Comunicaciones te espera. Visítanos en la Avenida Rumiñahui entre Los Chiris y Pachacuti. Llanta Inflada Una categoría que elevó la emoción a otro nivel. Combinando la rapidez con la impredecibilidad. Los coches de madera equipados con llantas infladas dieron espectáculo en cada curva. Con un toque de humor y destreza que mantuvo a todos al borde de sus veredas. El desafío fue tan inesperado como divertido. Los habitantes del Cantón San Miguelito y de la provincia de Tungurahua no dejaron pasar la oportunidad de apoyar a sus favoritos, llenando las calles de vitores y aplausos. La jornada no solo fue una muestra de habilidad y destreza, sino también una celebración de la comunidad y del amor por la innovación y la diversión. Factory Bikes Libertad para ser tú mismo y descubrir lo desconocido. Motocicletas Factory Bike es una marca que trata de romper los esquemas y convencionalismos. Buscamos representar a todos aquellos que desean ser diferentes y seguir sus locos instintos. Buscamos representar a todos aquellos que desean ser diferentes. Dentro de la semana Dentro de la semana Nuestra persona Escórez Dentro de la semana Dentro de la semana Northern Con más de 7 sucursales en todo el Ecuador y principalmente en la Amazonía ecuatoriana, Máncora Marisquería brinda a detalle lo mejor de la cocina peruana. Recuerda que puedes visitar nuestros locales en Ambato en la Avenida Bolivariana y Luis Aníbal Granja y en nuestro nuevo local en el sector de Aguaján vía Apasa. Visita nuestras redes sociales y no te pierdas nuestras promociones. El apoyo del público fueron el mejor combustible para estos valientes corredores. Un nuevo legado. Revoluciona el futuro con el Hyundai Tucson. Un SUV que redefine la innovación y establece un nuevo estándar de excelencia. La Fórmula 1 de los Pobres. Sin duda, esta competencia de coches de madera ha dejado una huella imbordable en el corazón de San Miguelito, estableciendo un nuevo estándar para futuros eventos y creando recuerdos que perdurarán por mucho tiempo. Gracias a todos los que participaron y asistieron. Hasta la próxima carrera. CastaDog Premium Plus. Elaborado con los mejores y más sanos ingredientes para cuidar la salud integral de tu mascota. CastaDog, un amor de alimentos. CastaDog, un amor de alimentos.